Pitufina puede ser lo que Pitufina quiera ser. Hola amigos, soy Nelly Pitufina, los quiero invitar este martes 7 de la noche, hora de Colombia, en Talento Mundial, con la familia Escarcha, va a estar increíble, va a estar super, no se lo pierdan por favor, va a estar ahí nuestra amiga Pitufina, si quieren saber más de ella y de Nelly Gómez 77, Nelly la Pitufina, ahí estaré este martes 7 de la noche, hora de Colombia, no se lo pierdan, en Talento Mundial, con la familia Escarcha, con nuestro amigo Steven, ¿verdad Pitufina? ¡Yupi! Sí, Nelly, ahí vamos a estar este martes 7 de la noche, hora de Colombia, en Talento Mundial, con la familia Escarcha, con nuestro amigo Steven, ahí van a saber mucha cocha, a Chel Calemí, yo por eso estoy invitando a todos mis Pitufis amigos, vengan todos, vengan todos, papá Pitufo, vengan por favor, no se lo pierdan por favor, todos mis amigos Pitufos van a estar, no se lo vayan a perder, la Nelly Gómez 77, la Pitufina, yo voy a estar allí, quieren saber un poquito más de Acel Calemí, y que es lo que les tengo preparado para este año nuevo, no se lo pierdan con la familia Escarcha, este martes 7 de la noche, hora de Colombia, en Talento Mundial, con nuestro amigo Steven, ¡Yupi! ¡Qué alegría, qué emoción, no se lo vayan a perder, va a estar increíble, va a estar muy sorprendente, muchas cosas bonitas, ya saben que la Pitufina solo lo que quiere es hacer feliz a todos mis Pitufis amigos, no se lo pierdan por favor, toda Pitufilandia va a estar allí, por favor, háganme un favor, no vayan a invitar a Gálgamel, ese Gálgamel es bien malo junto con la pared, y me quieren comer, ¡oh no! Por favor, vengan todas Pitufis amigos, yo, la Pitufina y Nelly Gómez, voy a estar allí, presente, ¡Talento Mundial, con la familia Escarcha, ¡yupi! Pitufina, besito, ¡oh, bendiciones!